Bienvenidos al Podcast Peruanos de Calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad INACAL. Acompáñennos a conocer la importancia y los beneficios de contar con productos y servicios de calidad en el país. Las infusiones forman parte de nuestro consumo habitual, no solo por su aroma y sabor, sino por sus múltiples beneficios para la salud. Con la finalidad de seguir elevando los estándares de calidad de la producción y comercialización de estos productos, el INACAL ha desarrollado 5 normas técnicas peruanas para las infusiones más consumidas, como son la manzanilla, el anís, hierba luisa, boldo y menta. ¿Quieres conocer más sobre estas normas técnicas peruanas? Ingresa a la sala de lectura virtual La norma indica que las infusiones deben presentar un aroma agradable característico del producto. La envoltura deberá resistir su inmersión en agua hirviente por al menos 15 minutos. El contenido deberá de ser como mínimo el 95% del peso neto declarado y el transporte tiene que ser bajo óptimas condiciones de humedad, temperatura e higiene para el evitar la descomposición. Si quieres conocer más sobre estas normas técnicas peruanas y otras, ingresa a nuestra página web www.gob.p.inacal y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Inacal Perú. El Inacal presentó Peruanos de Calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad. Nos encontramos en la siguiente edición. Siempre con el pueblo, gobierno del Perú.